Me piden que haga la distancia de un punto y una recta. Entonces lo que hago es un plano que contiene el punto y es perpendicular a la recta. Luego calculo el punto de corte entre el plano y la recta. ¿Cómo calculo el punto de corte entre el plano y la recta? Hago introducir un concepto nuevo que ha nombrado Ante Alejandro, que es el del punto genérico. Punto genérico de la recta es colocar esto, la x, la y, la z, de esta manera. Eso te da un punto genérico. Y para calcular el punto de corte lo que hago es meter este punto genérico en la ecuación del plano. Es decir, menos y sería menos 1 menos lambda más 2z. Más 2 por 7 más 2 lambda menos 12 es igual a 0. ¿Vale? Y me sale menos 1 más lambda más 14 más 4 lambda menos 12 es igual a 0. Y me sale lambda sería 1, ¿no? Entonces el punto de corte sería el, sustituyéndola de allí, 2, 0, 9. Y ya calculo la distancia 3. Es distancia entre el punto B sacado y A, que es el punto B me da. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está el módulo del vector, sería igual que Pitágora. Sería la raíz de 2 menos 8 al cuadrado más 0 menos 6 al cuadrado más 9 menos 2 al cuadrado. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? No. Era de un punto un plano. Un punto una recta, ¿no? Entre el punto y obtenido y A. Daría. Creo que da raíz de 109. ¿Vale? Pero ya os digo que esto no hay una fórmula y que hay que seguir un procedimiento. Siempre. Siempre, siempre. ¿Cómo? Gracias.